Hola chicos, sean bienvenidos al episodio número 26 de la serie de Inazumelengo Galaxy Big Bang Vamos a continuar, ya vamos a acabar justamente este episodio número 9 Después del partido del episodio pasado que aún no me recupero, aún sigo salado de eso O sea, salado de que estoy enojado, porque no jodas lo que pasó Pero bueno, vamos a hablar con la tía Andrea para que nos lleve al siguiente planeta y ya Ok, nos vamos y empiezo a preparar la cena de la celebración, ok A ver, ¿qué vamos a comer para celebrar que hemos ganado y destruido el planeta de Fertilia? Voy a analizar las cuatro piedras de la esperanza, ok En primer lugar, la piedra solar que alguien encontró en el planeta Sílice A continuación, la piedra del mar, encontrada en Nayarit, la piedra de Hermesí No tienes que decir el lugar de origen ni nada por el estilo Ahora tenemos que analizar su composición Oh, lucecitas Ok, ¿ya lo analizó? Lo sabía, ¿qué ocurre, glacia? Estas cuatro piedras son el material necesario para fabricar el metal mithril O como se llame, del que os hablé Ah, es por eso que estas piedras también son conocidas como sustancias de mithril Ah, bueno, sí, ya, muchos nombres raros Por mucho que lo intentamos, no fuimos capaces de obtener los materiales necesarios para producir el material este Que ya dije, ya saben cuáles Nunca imaginé que serían así Realmente son dignas de llamarse piedras de la esperanza Oh, wow, what the fuck Pero, ¿cómo? Eh, pude, eh, pitunry Pitunry, así se llamará Te has convertido en una persona de carne y hueso Sé, mi espíritu debe haber provocado una especie de transformación en ella ¿Qué quieres decir? Que glacia se fue Parece que mi espíritu se ha vuelto superpuesto temporalmente al de glacia Al reunir las piedras se produjo una exaltación de mi fuerza espiritual Reforzando el lazo que nos unía Vosotros entendéis algo, la verdad, ¿no? Resumiendo su apariencia, ha cambiado debido a las piedras Es muy guapo Yay, los gustos raros Adion ha hecho un gran trabajo recolectando los materiales necesarios para producir el... Esa cosa Si los hubiéramos encontrado antes, podríamos haber evitado muchas desgracias Con esto podremos fabricar el cañón de plasma cósmico Ah, con que esto era realmente nuestro objetivo Sí, esto es lo que Nomo necesita para destruir el agujero negro Pero en aquel momento fue distinto Casi habíamos terminado el cañón, pero sin el material no pudimos completarlo Por eso Katara nos llevó hasta las piedras Por fin el cañón estará terminado y gracias a ella Necesitamos el cañón para destruir el agujero negro y salvar Phalanorvius El agujero negro Ah Ok, pues parece sencillo, ¿no? ¿Pero cómo puedes fabricar el cañón de plasma cósmico? ¿Vas a hacerlo en estas instalaciones? Buena pregunta ¿A la shit? What the fuck? ¿Quién está jugando a Fortnite? Lol Lo siento, pero esas piedras son mías A la shit Y esa arma de juguete, qué pedo What the fuck, Víctor? ¿Qué estás haciendo, Víctor? Cállate, alejaos de las piedras A la shit les punta directamente a la mandíbula Estas piedras pueden salvar a toda la galaxia ¿Quién eres tú? Digamos que he tomado por estar el cuerpo de Víctor Blade ¿Cómo? Si tú has tomado por estar su cuerpo, ¿dónde está el verdadero Víctor? Ni lo sé, ni me importa Mi misión consistía en robar las piedras mientras me hacía pasar por Víctor Blade ¡Espera! Nos vemos Lol No, Pixie Te importa, Gracia, ¿verdad? ¿A dónde? ¿Demonios, a dónde se ha ido? Menudo desastre Oh Qué inútiles que somos Adión, no te vengas abajo Pues ayúdame a levantarme Ricardo, ¿dónde está el verdadero Víctor? No, el fútbol está triste Ok, el impostor ha abandonado el equipo Bueno, nadie se pregunta por Gracia, ni cómo están, ni por qué se la llevó No, nada más Víctor, ¿dónde está Víctor? Ah, próximo episodio, ok Ese Víctor falso nos había engañado por completo Me pregunto, ¿dónde está el verdadero Víctor? Y Gracia Oye, capitán, el siguiente partido es la final Tenemos que ir al planeta de nuestro último rival Ahora no tenemos tiempo para preocuparnos por ese tal Víctor Inútil Tienes razón Si queremos salvar la galaxia, debemos ganar sea como sea Tenemos que salvarlos a todos Nuestra última esperanza Que sea número 10 Lo dije al revés No importa Víctor, vamos a rescatarte Y a Gracia también Coño Ah, sí, guardamos la partida Buen trabajo A partir de ahora me encargaré yo Espere, ¿no me va a recompensar? ¿A dónde te recompensa? Puedes quedarte lo que quieras Estoy cansado de la cara de este terrícola Quiero dejar de hacerme pasar por él Pero, ¿y cuál es su recompensa? Bueno, adiós Mira, hay varias incógnitas en lo que es Galaxy La recompensa del falso Víctor Y la condición de Trina Nunca la dijeron Vi el anime, vi el juego Y nunca la dicen O sea, ¿para mí qué? Nada más la secuestraron Para que jugara al fútbol y ya, la verdad Hola, Glacier Besal O debería decir Pitumri Científico del planeta Numor Gracias al anime Porque me di cuenta cómo se pronunciaba Osro, Voldar ¿Qué estás planeando? Eres miembro del consejo de la Federación Intergaláctica ¿Os permiten hacer algo como esto? ¿Secuestrar gente? Sí Tengo una petición para ti Para mí Quiero que termines de construir el cañón de plasma cósmico ¿Cómo que quieres decir con quiero? No es tan obvio No es obvio No debería tener que decirte esto Quiero destruir el agujero negro Para salvar la galaxia Es así de fácil ¿Qué entras? ¿No tenías motivos para secuestrarme? What the fuck Fuimos guiados por la princesa Catora Estamos muy cerca de conseguirlo De hecho, la princesa Catora es nuestra aliada Y ya me dijo que esté secuestrada Dijo que sería divertido ¿Dónde está la princesa Catora? La verás pronto Cooperarás con nosotros Si de verdad quieres salvar la galaxia No, bueno ¿Te encuentras bien, Adión? Todos estamos preocupados Pero te noto mucho más afectado que el resto Me pregunto dónde está Víctor Iglesia Víctor y yo somos muy buenos amigos Gracias no lo conocía de tanto Así que no me importa Pero ¿Cómo puedo considerarme su amigo Si ni siquiera puedo distinguirlo de un impostor? Arion Me siento mal conmigo mismo Y cuando juegas Among Us Y te traiciona a tu amigo No Si me hubiese dado cuenta antes Arion ¿Crees que podrás jugar a la final Si sigues con esa actitud? El fútbol estaría triste Todos estamos preocupados Y Arion No uses esas palabras contra mí Pero eres el Capitán Arion Tú siempre te mantienes fuerte En los momentos difíciles ¿Verdad? Sky Ah, por eso no decían de Iglesia Porque bueno Tenían a la Iglesia 2 Y dicen Ah, pues la misma cosa Existe la posibilidad De que el falso Víctor Fuera en realidad Un espía de Falanorvius Oh, ¿un espía? Sí, Falanorvius Os considera una amenaza ¿Acaso nos tienen miedo? Es por que Iglesia esté bien Ah, al fin Gracias Porque alguien Se preocupa por Iglesia O sea Gracias, ¿eh? Y tenía que ser JP Lo triste Aunque se supone que en realidad Es una especie de espíritu ¿No es así? Meteo ¿Sabes dónde podría estar El verdadero Víctor? Si ha caído en manos De Falanorvius Puede que lo tengan puesto En algún lugar Por favor Tienes que decirnos ¿Dónde está? Cálmate Lo investigaremos Por ahora Deberéis Centrados en la final Está bien Por favor Avísanos Sí Que sí, coño Meteo tiene razón Nuestra prioridad Ahora es ganar la final Tenemos que entrenar Y hacernos más fuertes De esa forma Salveremos a Víctor Glacia Y a toda la galaxia Ok Chicos Vamos a prepararnos Para la final Sí No recuerdo Si había mucha cosa Que hacer Antes del partido Si acaso Exploramos un poquito Y ya Pero Como que llegamos Directamente Al partido Casi A menos que pasara Algo tonto En medio No sé Puede ser ¿De qué querías hablar Ricardo? Adiós El entrenador Black ya sabía Que ese Víctor Era un impostor ¿Qué? Usa hacks He visto varios documentos En el despacho Del entrenador Uno hablaba De una investigación Sobre Víctor Los resultados Marcaban ADN No coincidente Seguro que el entrenador Sospechaba Que era un impostor Y empezó a investigar Si eso es así ¿Por qué no nos dijo nada? ¿Por qué nosotros qué? No lo sé Puede que Víctor Actuara raro Pero nunca imaginé Que no fuera el real Yo tampoco Quizá este torneo No sea tan simple Como pensamos Sí, simplísimo Puede que tras esta competencia Haya algo más Que desconocemos Algo que aún desconocemos Solo es una hipótesis Pero estoy seguro De que la respuesta De que la respuesta Se encuentre en Phalanorbeus Quizás ahí encontremos O descubramos Dónde está Víctor ¿Ricardo? Joder, ando con la lectura Bien Joder Bien motivado Para equivocarme A cada segundo A ver Vamos a ver qué pasa Estamos a punto de partida Nuestro destino final Es Phalanorbeus 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 La principal causa De que todos los planetas Luchen unos contra otros Técnicamente es el agujero negro Pero bueno Sí, yo Bueno Ah, no sé Ya estás preparados Vamos Hay que hacer el salto Ok, ya podemos ir a Phalanorbeus Ok Ser el planeta más gigante del mundo Y se no sé que ser El que menos podemos explorar Lo cual es como raro Pero bueno Sí, nada más está la ciudad Y todo lo que hay Y el estadio Y es que es divertido Porque según dicen No, es que el 90% De los planetas Que conforman Todo lo que es Phalanorbeus Y en el juego Solo hay dos zonas Pues yo ya estoy Wow ¿Qué es esto? Oh Eso es Phalanorbeus Así que aquí es donde Tendría lugar la batalla final Es enorme Pero me dijeron Que solo tiene razón No hay nada a su alrededor Es cierto ¿Dónde está su estrella? ¿Su estrella ya no existe? ¿Estrella? Lo que estás viendo ahora mismo Es el agujero Ah Ya a lo mejor preguntaban Por la luna Supongo Sí, como todos los otros planetas Que hemos visitado Tenían luna ¿Verdad? O sea Visible No sé Pero miren el agujero Entrenador Black Hay algo sobre lo que me gustaría Hablar con usted ¿Qué quieres? ¿Qué está planeando? Usted sabía que ese Victor era un impostor Y no hizo nada en absoluto ¿Qué demonios pretendí? El hecho de que Victor fuera un impostor Era irrelevante para el porvenir del equipo Irrelevante Las piedras que nos ha robado Pueden salvar la galaxia ¿Usted no quiere salvar a nadie, verdad? Reconozco que tiene mucho talento como entrenador Sin embargo, siempre me he sentido incómodo con usted No me Se me hace ok Viejo cochino Sus sentimientos por el fútbol son diferentes a los nuestros ¿Cuál es su propósito? ¿Se vienen los delirios? Es mi propósito Te lo diré Me convertiré en el dios del fútbol ¿En la diosa de la victoria? ¿Cómo? El fútbol me lo arrobató todo El significado del fútbol quedará grabado en la historia de la galaxia para siempre Ese es mi propósito Es... Bueno, ya que... Es que quieres grabar el fútbol en la historia Cuando literal el fútbol o el mundo en sí gira Alrededor del fútbol Entonces es tonto ¿Qué quiere decir con eso? No me importa si la tierra gano o pierde El fútbol decidirá el destino de la galaxia Con eso me basta Mmm... Ricardo, ¿no crees que es maravilloso? El fútbol de toda la galaxia depende de algo tan minúsculo como el fútbol ¿Es el fútbol? El fútbol al que le he entregado toda mi vida Es magnífico e inmenso El mismo fútbol que he maldecido y amado a la vez durante todo este tiempo No hemos llegado tan lejos para tener que lidiar ahora con sus delirios Raidark El emperador oscuro que intentó hacer desaparecer el fútbol Vamos a dejar seguir sus órdenes Ya veo, está bien Ah, fácil y fácil De hecho, literal Raidark ha salido en todos Todos, 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 todos Los... Los juegos de Inazuma Sí, de los principales Y de hecho Bueno, en los animes no Porque en Fronestore no salió Bueno, en el Go no salió tampoco En el Go no Pero salió como su sobrino Algo así Y hicieron mención de Raidark y todo eso Pero en Aries no salió Pero en Orión se hace que sí salió Era entrenador de... De los malos del final O sea, este güey sale hasta en la sopa Básicamente Ah, esto es Falla Norbius Es increíble Muy morado Son edificios muy futuristas Nota que tienen la mayor tecnología Y poder militar de la galaxia Este es el planeta más avanzado de la galaxia Y además son nuestro rival en la final Pero ¿Por qué está tan oscuro el cielo? Es porque se acerca el agujero negro Es lógico pensar eso Malabra de que hayan llegado sanos y salvos ¿Qué les parece Falla Norbius? Bueno, aunque un agujero negro amenaza su existencia Es más tranquilo de lo que esperaba Es muy extraño para un planeta Que está a punto de desaparecer Falla Norbius quedará al menos en segundo lugar en este torneo Sea cual sea el resultado de la final Podrán ir a otro planeta y sobrevivir No tienen por qué preocuparse Entonces, este partido no significa nada para ellos Pueden dejarse ganar si quieren Estamos jugando con el futuro de la galaxia El partido final se disputará mañana Se jugará en una de las instalaciones de Falla Norbius El Estadio Gran Celesta El Estadio Gran Celesta Os enseñaré el camino para llegar hasta ahí ¿Dijo mañana? Bueno, vamos chicos Bueno, igual le hacemos todo el lore Por decirlo de algún modo ahorita Y ya en el siguiente episodio Hacemos el partido completo ¿Les parece? Bueno, depende No sé qué tan largo sea Yo digo que no es mucho Baile triunfal Ok Ah, ese se me hace que Vamos a ver Ah, ¿prate qué? Tengo que volar con Meteo ¿Qué es esto? No, es una cápsula Con ella podrás llegar al gran estadio Celesta Galaxy Buah También hay un vestuario en el estadio para vosotros Eso es todo Ah, ok Ah, todavía no puedo ir, ¿verdad? Oye Meteo Si es sobre Víctor No hay nada Mira, todavía no Vale Bueno, nos vemos mañana Bueno, entonces Ahorita no sé qué tenemos que hacer Adion, ¿qué hacemos ahora? ¿Damos una vuelta por la ciudad? Ah, está bien Además La atmósfera de Falla Nubius Fortalece el poder de las técnicas del elemento neutro Hola Por lo mismo del color morado Nada más Por eso O sea Uh, amigos Esto se me hace que era fogo Y hay un Kofka acá Ok A ver Lo voy a abrir Es una bebida tecnológica A la shit Se bebe en electrodomésticos Al parecer O sea Tan avanzados están Holy shit Acá No hay nada No sé si aquí En una parte Hay una pachanga Después No, no pachanga O una cadena O tarjeta sombría Ojo Si En una parte Hay como una sombra O Si Si no Este me le da una sombra Y ese quiere una pachanga Ok No, pachanga Cadena Ahí está Piku ¿Por qué todos dicen piku? Ah, se fue Hmm Pues Los habitantes de aquí Básicamente son como humanos Solo que Tienen las orejas puntiagudas Serían más o menos Como unos elfos Ok Datos de entrenamiento Número 7 Ok Hola Pixie Ah, se apareció Ah, sí ha esfumado A lo mejor sabe algo Sobre Víctor Iglesia Y Víctor Lol ¿Cómo nos ¿Qué nos pasará A partir de ahora? Hola Hola ¿No puede ser ¿Qué está pasando? Están aquí Hola Oh Víctor Usa una super técnica No se puede Si no tengo balón Ah, hola Para empezar Subiremos los impuestos De los ciudadanos Joder Simulador Latinoamérica Por mucho Para que Falla Norbius Siga siendo el número uno De la galaxia Debemos fortalecer Nuestro poder militar Con esto Protegeremos Falla Norbius El pueblo Ha de subsistir Por sus propios medios Por el bien del planeta Sí Piku Wadafuck ¿Eh? Ya es suficiente ¿Dónde es? ¿Ah? ¿Ala? ¿Solo con cuatro soldados? Bueno, son viejitos Eso que El cerebro detrás De todo esto Rondes Así que Así como los ejecutivos Bueno Tipos irrelevantes Que nadie conoce Quedáis detenidos Idiota Lol Rondes No lo entendés Yo soy quien Ha llevado a Falla Norbius Hasta aquí Una emperatriz tan inepta No puede dirigir el planeta Falla Norbius Está perdido Karate no va a ser A ninguna parte Ah Ok Hmm Pues No sé ¿Solo Habían cuatro soldados? Pasamos de trama A otra trama Falla Norbius Es un planeta muy extraño Da un poco de miedo No obstante La gravedad de este planeta Es similar a la de la Tierra Parece que en el partido No vamos a tener Ninguna desventaja Bien Eso me gusta De hecho La única diferencia Decía algo Lo pasé rápido Perdón En esa parte Decía que El balón iba un poquito Más rápido Pero que por lo demás Era similar a la Tierra O sea Bueno Será una razón Por la que Todos se parecen mucho A los terrícolas O sea Renuncio como entrenador Del R-11 ¿A poco sigue siendo entrenador? Espera Entrenador Black Va a renunciar Por lo que dije Este equipo Ya no me necesita Con vuestras habilidades Podrías jugar El próximo partido Sin problemas Además Yo tampoco Os necesito ¿A dónde vais Después de dejar el equipo? No estamos en la Tierra Ah Y se va Adiós Esto es como de Bueno No hay mucha diferencia Nunca decía nada Bueno Será una broma ¿Verdad? Entrenador Black ¿Qué está planeando El entrenador? No entiendo Nada Parece que el entrenador Nos ha mostrado Su verdadera personalidad La misma De siempre Entrenador Black ¿De verdad Ya no nos necesita? ¿No habías dicho Que estaba loco? Sí La locura de Sombro No tiene límites Pero es muy posible Que hayamos logrado Llegar hasta aquí Gracias a esa misma locura Aún así Bueno ¿Quién tiene hambre? Ricardo Creo que el entrenador Black Tiene un plan Todas las decisiones Extrañas que ha tomado Acabaron dando resultados Confiamos en el entrenador Por el momento No ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Ya no tenemos ni a Victor Ni al entrenador No podemos negar Que hemos perdido A dos grandes pilares Del equipo Chicos Igual tenemos Los reemplazos De los que Fichamos Acá con Jut No es momento De venirse abajo El tiempo que perdamos Lamentándonos Le podríamos aprovechar Para entrenar ¿Eh? Hemos pasado muchas dificultades Pero hemos encontrado La manera de seguir Todos juntos Jugamos unidos Y acabemos con esto De una vez Capitán Tiene razón No tiene sentido Que estemos preocupados Entonces Si hay que dar Lo mejor de nosotros Mismo Lo conseguiríamos Pase lo que pase Tenemos trabajo que hacer Aún queda mucho camino Por recorrer Si nos queda el postgame Si Espero que todos Hayan llegado Falanobius a salvo Adiós Ah Piku Hola Ah Espero que Victor Blade Tenemos que hablar Ah Ok Ah Pero no has dicho nada Lo siento Globulus Todo esto es culpa mía Si Falanobius está en decadencia Merece la destrucción Renunciaremos al partido Y dejaremos que la agujera negra Nos debo de Ok Super fácil No lo permitiré Victor no la cagues No ¿Qué ocurre Victor? Roleya tienes que dejarme jugar el partido ¿Eh? Pero nos vas a sabotear Falanobius vencerá Derrotaremos a la tierra Y continuaremos existiendo Ese es el único camino Que debe seguir Falanobius Pero y tu hermano WTF Victor Holy shit Cielos Este ha sido nuestro último Treinamiento Desde la final Hemos hecho un gran trabajo Ya hemos terminado Tenemos el resto del día libre Sí Ah pues no hicimos nada Ah Tiendo tu inquieto Vas a provocar mucha incertidumbre Ricardo Todavía no puedo perdonarme ¿Eh? Se trata de Victor He pasado mucho tiempo con él No puedo evitar pensar si está bien Eres el capitán ¿Verdad? ¿De verdad? ¿Verdad o no? ¿No lo sabía? Has conseguido solucionar Todos los problemas del equipo Eso es lo que quizás no sepas Tanto como pensabas Sobre Victor Pero eres el capitán del equipo Y has hecho todo lo posible Wow Todo lo que has podido Mejor Ahora mismo no tenemos Ni a Victor Ni al entrenador Pero debemos seguir adelante No sé si seré capaz De unir a todos Arion Todo irá bien Ricardo No me copies Ahora tienes que escuchar a todos Aliviar la atención Es el deber del capitán Sí Ah ok Tenemos que hablar con todos Supongo Todo irá bien Ah que cliché esa frase JP te noto entusiasmado Sí quiero ser el protector de la tierra Y pues eso me esforzaré al máximo No podré ser el protector de nada Si no te esfuerzas de lo suficiente Cuanto más trabajes Más fuerte seas falco El trabajo duro nunca te traiciona Con que el trabajo duro nunca te traiciona Que gran frase Y dime ¿Acaso entraste al Inazuma Japón Gracias a ese trabajo duro? Bueno el caso es que ahora soy parte del RT-11 Vení voy a proteger la portería En ese caso lucha hasta que no puedas más Eso sí que es trabajo duro ¿Ya están ligando acá o qué? Capitán He decidido dar lo mejor de mí por banda Y para proteger a todos mis amigos de la tierra Que pusieron sus esperanzas en mí No perderemos Trina A ti también te protegeré Sí Lo mismo digo Buddy Eres muy importante para mí Hola ¿Lo dices en serio Trina? Esta es la primera vez que hago amigos Amigo Ah Lo mando a la friendzone Por eso os protegeré a todos Trina Tiene razón Vamos a darlo todo Empieza a llorar No puede ser Adiós Adiós O sea ya me voy a la tierra Ya no quiero ver nada Con ustedes No Y fue la última vez que vimos a Skye Gatora Mañana es la final Se han llevado las piedras de la esperanza Así que no sé si podremos salvar la galaxia Pero al menos salvaremos la tierra Y es lo que importa ¿Qué puede hacer? Piku Ah ahí está Pixie Pixie Ojo ya no Podían haber hecho una transición Directa Para hablar con Pixie Piku Piku A ver ¿Qué pasa? Piku Hola Hola ¿Quién eres? Oh Hola Mi nombre es Circulus WTF ¿Tú eras Pixie? ¿Pixie ha desaparecido? No tranquilo Este es mi verdadero aspecto WTF O sea que Durmías junto a mí En mi cama Bye Así que en realidad Eres una persona Así es Soy un caballero al servicio De la princesa Katora ¿Eh? Y también soy parte del postgame Spoiler Yo protegí a Katora Pero nuestro planeta fue destruido Y esto es lo que queda de mí Según la princesa Katora Las almas Con una voluntad fuerte Pueden adaptar una forma física Ya veo Tengo una duda Para los que hayan jugado Este juego Dani Tomás Alguien ¿Se pueden fichar a Katora Y a la princesa Roleya ¿Se llama? ¿Se pueden? Creo que vi Sus versiones De niños No sé Si se pueden fichar Las dos versiones Este es Shida La princesa Katora No puede verte Por eso me envió a mí Con un mensaje de su parte Un mensaje Escucha con atención En el próximo partido Tienes que jugar Con todas tus fuerzas Si lo haces Tal vez la galaxia Pueda salvarse ¿Tal vez? Si, tal vez No conozco todos los detalles Pero asegúrate de darlo todo Tienes que luchar y ganar No puedes permitirte perder ¿Lo entiendes? Luchar y ganar Era exactamente lo que iba a hacer Perfecto Por cierto ¿Qué pasa con Piturri? ¿No estabas con él? Si, él está muerto Digo Ah, tengo que irme Ah, ahí se va Piku Ah, ¿has vuelto a ser Pixie? Cuando dos multares Cundrán poder chocan Sus almas resuenan Y trae fuerza vital Si consiguen acumular Fuerza vital Tendrán la energía Para eliminar El agujero negro ¿Estás diciendo Que el partido Entre la tierra Y Falanobius Producirá fuerza vital? Así es Sin embargo Podría ser muy peligroso Si falláis Todos estarán en peligro ¿Estás segura de esto? No Pero bueno Debemos construir un futuro Con nuestras manos Yo creo en Adion Y los demás ¿Con nuestras manos O con la mano de Adion? Ah, ¿tú también confías Sin ellas, verdad? Claro, por supuesto Un poco Más o menos Una batalla final Por el destino de la galaxia Supongo que sea mejor Que me apresuren Los últimos preparativos Vamos a empezar Nuestra última reunión Antes de la final Sippy y Kinan Adelante Nuestro rival En la final Sea Falanobius Es un equipo Que llegó al final Desde el grupo De clasificación Diferente al nuestro Parece que solo Jugaban partidos perfectos Llegando a la final Sin recibir Ni un solo gol ¿Ni un solo gol? Uno de sus oponentes Se rindió en el descanso Debido a la gran diferencia De nivel Y lo último Que hemos descubierto Es que Al parecer Varios de los refuerzos Contra los que hemos jugado Forman parte De Falan... No sé cómo dijo Pero bueno Del equipo Los jugadores de refuerzo Te refieres a Ogre, Ruger Y los demás Que no me acuerdo Su nombre Así es Se llaman Reyes Celestiales Son los jugadores Más fuertes De Falanobius Entonces Ahora nos enfrentaremos A todos a la vez Va a ser complicado Pero vamos a ganar No importa Contra quienes juguemos Si ganamos Podemos salvar la galaxia Estoy seguro Pico Venga Vamos al estadio Gran Celesta Si Ok Pues ya toca partido Amigos Holy shit Pues bueno Me alegra Haber hecho Todo esto En este episodio Para ya En los últimos episodios De la nueva historia Concentrarnos Al cien por ciento En los partidos Ah Miran Ven Que había una cadena Aquí Y no estaba loco Por aquí llegamos Ah coño Ah si Estadio G ¿Por qué ponen Eso de Estadio G? Si es el único destino Al que podemos ir Con este Teletransporte Bueno Pues Ellos sabrán Oh Hola amigos Este es el estadio ¿Y ese es un dron? Tenían técnicas Muy rotas Algunos Ganaremos Este partido Cueste lo que cueste ¿Entendido? 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 Será muy fácil Tan fácil Como arrancar Los pétalos De una flor Incluso si perdemos Sobreviviremos Esto no nos afecta En nada Así que Vayamos con calma Jeje Por cierto No me puedo creer Que tú vayas a ser El capitán del equipo Bueno Nuestros datos Muestran que Los de Lert y Leven Son tan buenos Como nosotros Entonces pienso Que ha sido Una decisión inteligente Unirte a nosotros ¿Verdad? No me importa Lo que penséis de mí ¿Llevaría Falanobius A la victoria A los Reais ¿O no? Yo me pregunto Si Victor No se hubiera unido A su equipo ¿Quién hubiera sido El capitán? Pues no sé Ninguno parece Como de capitán Señor Osrock Ha llegado el momento Sí No me importa Cuánto tiempo pase Este odio Nunca desaparecerá Es la hora Los preparativos Están listos Ok Aquí estamos Listos Para el partido Finalmente Estamos aquí Catora Todo irá bien Adiós Tranquila Sky Iremos con todas Nuestras fuerzas No importa Cómo de fuerte Sea nuestro rival Sí Venga Vamos Ok Entra el estado Celesta Bueno Entra el celeste Galaxy Pero bueno Vamos a dejar Ahora sí El episodio Por aquí Probablemente Vaya a levelar Antes del último partido Obvio No sé exactamente A qué nivel Pero 45 Estaría bien Yo digo Más o menos O un poquito menos No sé Es que no No recuerdo A qué nivel Estaban Pero bueno Más o menos Por ahí Entonces Espero que les haya gustado Recuerden Que si llegaron Hasta este punto Del video Dejen su like Chicos Que eso Se agradece muchísimo Ayuda mucho Al canal Para que lleguen Más personas Y seamos más personas Viendo videos O sea Bueno Que por eso Pero bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Adiós Gracias por ver el video